Hola, bienvenidos a Academia Internet. ¿Cómo podemos resolver esta pregunta de admisión para nivel bachillerato? Rápidamente. Fíjate que parece que el enunciado es complejo, sin embargo no lo es. Tengo acá un número elevado a este exponente y esta es la misma base, pero este es bastante parecido. Claro, solamente que este es menos 21 y este es menos 21 menos 1. Voy a ponerlo acá. Así. Entonces esto es lo mismo de lo que está por acá. O sea que yo puedo escribirlo así, mira. 19x al cuadrado. Puedes plantear de frente también. Aquí yo puedo poner así. 19x al cuadrado más 4x menos 21 entre 19. Claro, porque este es 19 a la 1. Entonces ya tenemos ahí el menos 22 que ellos me preguntan. Muy bien, de aquí yo puedo actualizar 19, por supuesto, elevado al x al cuadrado más 4x menos 21. Y aquí me va a quedar 1 porque es lo mismo que está por acá. Menos, esto también es lo mismo. Entonces sería 1 sobre 19. Y esto es igual a 54 sobre 57. Muy bien. Una vez que he hecho eso, ya puedes ejecutar la operación ahí. Acá sería 19x al cuadrado más 4x menos 21. Por acá, al resolver esto me va a salir 18. 19 por 1, 19 menos 1, 18. 18 entre 19. Y esto es igual a 54, 57. Esto se puede simplificar así, ¿no? ¿Saco? ¡Fua! ¡Fua! Me quedo 3 acá también simplificas. Y me va a quedar 3. Ajá. 3 entre 3 me va a quedar 1. Entonces tenemos lo siguiente aquí. Vamos a copiar lo que me va a quedar. 19 elevado al x al cuadrado más 4x menos 21. Acá voy a poner el 19 un poquito más abajo, que parece que multiplica. Ahí está. Esto es igual a 1. Pero 1 lo puedes poner como 19 elevado a la 0, que es lo mismo. Entonces, aquí en la misma base voy a igualar los exponentes. Decimos x al cuadrado más 4x menos 21 es igual 0. Factorizas esto. Los números que multiplicamos me den 21 y que restados me den 4. 7 y 3. Entonces me quedaría así. x más 7 por x menos 3. Esto es igual a 0. Y de aquí salen las dos respuestas. x más 7 es igual a 0. Entonces x tiene que ser menos 7. x1 y x sub 2, por supuesto, que sale más 3. ¡Listo! Recuerden que la práctica hace al maestro. ¡Hasta pronto!